Hemos hablado con la doctora, así que ahora vamos a esperar el trabajo de la jueza, que nos dijo que no iba a intervenir en este grave problema que tenemos, y le hemos explicado bien cuál es la grave situación de todo el ingenuo de trabajadores. Así que vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a tener que trabajar conjuntamente con todos los trabajadores acá. Nosotros ya hemos planteado la garantía, se habló también del plan licitatorio que está suspendido, y ella lo dijo también que está suspendido, y ahí estaban garantizados los 1.080 trabajadores, en ese tiempo eran 2.400. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Garantía, garantía que la doctora está dispuesta a trabajar conjuntamente entre nosotros, doctora, y el gobierno. ¿Se habló de un plazo con la jueza? No, no se habló de plazo, ella te dijo que ya se ponía a trabajar, y a ver si podíamos tener una reunión que garantía más de la jueza de la quiebra, si estaría en este problema también.